Y ahora tu DJ de la hora, Javier Mambo Con orgullo me dices no, engañando tu corazón Y esos ojos llenos de amor, te velatan diciéndome Que no aguanta un minuto más, que el deseo quiere estallar Que tu orgullo se derrumbó, la guerra fría terminó Habla, dime, estás sufriendo igual que yo, la guerra fría terminó Habla, dime, estás sufriendo igual que yo, la guerra fría terminó Te sudan las manos, te enojan tus labios, me da un temblor, un besito de amor Te sudan las manos, te enojan tus labios, me da un temblor, un besito de amor Estamos solos, nadie nos mira, me tomo loco con tu boquita Y yo aquí te amo, tu mundo fascina, hoy no te aguerra, aquí termina Música 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 Te sudan las manos, te enojan tus labios, me da un temblor, un besito de amor Un besito de amor, te sudan las manos, te enojan tus labios, me da un temblor, un besito de amor Estamos solos, nadie nos mira, me tomo loco con tu boquita Y yo aquí te amo, tú me fascinas, hoy no te aguerra, aquí termina Música 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 Música